Buenos días, primera semana de marzo y en Visión Semana del Mercado comentaremos los principales eventos para estos días. Hoy lunes, día bastante tranquilo, sin eventos importantes. Mañana martes tenemos decisión de tipos por parte del Banco Central Chino y datos de PIB aquí en Europa. El miércoles tendremos bastantes datos sobre el estado de la balanza comercial china. Jueves, de nuevo, en China, con datos del INPC, su inflación, y, por otro lado, en Europa tenemos discurso de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Por último, el viernes tenemos datos de nóminas agrícolas en Estados Unidos y tasa de desempleo. Por último, en Gran Bretaña nos encontraremos con los datos expectativos para la inflación. Muchas gracias y que tengan muy buena semana de trading.